Bien, pues en Zona Franca le estuvimos informando sobre esta historia que fue verdaderamente tremenda con el asunto de la Caja Progresa en Dolores Hidalgo, por la cantidad de gente defraudada, gente a veces de escasos recursos y lo escaso que tiene a veces lo pone y lo confía en instituciones crediticias, instituciones de cooperación, de ahorro, y en este caso la Caja Progresa, dirigida por Lidia Arbizu, pues cometió un megafraude enorme de estos que ya han ocurrido en otras partes del país, pero que en Guanajuato le presentó el caso de mayor alcance, mayor magnitud en cuanto al número de defraudados y a las cantidades monetarias que se estaban manejando. Finalmente este proceso continuó y continuó en buena medida gracias a la movilización ciudadana, a la movilización que tuvo ya el nombre de la Asociación de Defraudados por Caja Progresa, quien han sido representados por Mari Carmen Soria, un importante activista que ya tomó parte de la batuta de las discusiones en la agenda pública de Dolores Hidalgo, y a quien le agradecemos de verdad mucho que nos haya aceptado esta llamada telefónica. Mari Carmen, muchas gracias. Buenas tardes, Javier. No, gracias a ustedes y a todo tu auditorio de Zona Franca. Mari Carmen, pues vamos a retomar un poco el hilo, si te parece, de la historia de Caja Progresa. Ahora, finalmente nos quedamos ya en lo que fue la solución parcial, al menos, del reintegro de los ahorros a los socios, a otros socios de Caja Progresa. ¿Cómo va ese procedimiento? Y después pasamos al proceso penal que está enfrentando Lidia Erviso. Gracias. Sí, mira, Javier, ha sido muy tortuoso y muy largo este nuevo sistema de justicia penal que prometía hacer una solución a tanto problema y a que la sociedad tuviera un mejor orden. No es así. Para Caja Progresa va a ser un parteaguas y vamos a aprobar este nuevo proceso penal porque son mil cuarenta y cinco. Es el primer juicio, al menos en el estado de Guanajuato, penal, con mil cuarenta y cinco denunciantes. Eso lo hace complicado porque no sabemos... Falta la etapa intermedia. ¿Cómo estamos ahorita en la etapa penal? Falta lo que le llaman la audiencia intermedia, que es donde el Ministerio Público va a presentar todas las pruebas que tiene contra la imputada, que es en este caso Lidia Erviso. Y ahí el juez o los jueces va a decidir con cuáles pruebas se quedan para tomarlas en cuenta en el juicio. Esta etapa intermedia se ha pospuesto porque también por parte de la imputada hay recursos legales que ella puede interponer. Ya lleva tres amparos, más la revisión del amparo, más la renuncia de sus abogados particulares. Perdón, con este frío, no me diga agripada. Sí, sin problema. Y la renuncia de sus abogados particulares ha atrasado todo este proceso. Entonces estamos en espera de la revisión del último amparo que interpuso. Nosotros creemos que ella está, obviamente, aprovechándose de todos estos recursos legales para alargar el proceso. Y al alargar el proceso lo que quiere es que la gente nos cansemos, nos desanimemos y que creamos que no hay justicia, que no hay acceso a la justicia pronta y esperita o que no se le va a hacer justicia. Y tampoco es que nos den elementos para creer lo contrario. Y estamos pensando que como ya vienen las elecciones, se pudiera incluso estar pensando en una estrategia de alargar el proceso para que no sé si en algún tipo de cambio de gobierno ella pudiera salir beneficiada como en otras ocasiones. Correcto. Bueno, es que realmente ella cuando estás contra la pared, pues lo que te queda es hacer tiempo, ¿no? Tratar de estirar la liga lo más que se pueda. Por eso este nuevo, este caso de Caja Progresa es de verdad muy importante. Yo agradezco a Zona Franca que no lo deje, que no pierda el hilo, porque luego damos las noticias, pero no damos el seguimiento. Entonces yo sí agradezco a Zona Franca que me permite informarle a la gente que estamos detenidos en el proceso del juicio oral por amparos y por la renuncia de sus abogados particulares. Ahora, esperemos que esto sea pronto. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno? Bueno, que también dentro de varios juicios que se detuvieron, que son 240 juicios por la vía civil y mercantil, se lograron detectar algunas propiedades que las hemos inoculado. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden mover esas propiedades hasta que no determinemos si son parte de juicios que se están figurando o que se estaban haciendo en contubernio con alguien para que esas propiedades quedaran a nombre de otras personas que no fuera Caja Progresa. Aquí hasta hoy tenemos detectadas pocas propiedades, pero de gran valor. Tenemos sentencias también para embargar a gente. Y entonces estamos con la esperanza de que eso pueda en su momento, cuando termine el juicio, que sea parte de lo que se nos dé como daño patrimonial, porque estamos hablando de 1.045 gentes que suman cerca de 150 millones de pesos. Aunado a que el gobierno federal a través de Hacienda, a través de Hacienda, el inmueble de la Casa Progresa, que vale comercialmente 8 millones de pesos, Hacienda lo embargó por la falta de pago de impuestos de 7 millones y lo acaba de vender a una asociación civil de Dolores Hidalgo que desconocemos en 2 millones de pesos. Con el argumento de que ese inmueble estaba invadido, y es mentira. Todos los que viven en Dolores Hidalgo saben que ese inmueble nunca se ha invadido. Entonces, esa fue una artimaña más del gobierno federal de Hacienda para victimizarnos y para irse en contra de nosotros los socios una vez más. Por eso es que también creo que ahorita en los procesos electorales pudiese haber o caben las sospechas a que no nos demuestren lo contrario de que esté esperando algún favoritismo político. Correcto. Digo, esta parte es importante. ¿Cuándo se hizo esta venta, Mari Carmen, del inmueble? Se hizo a principios de año. Lo acabo de declarar hace unas tres semanas. Lo di a conocer a la gente que ese inmueble ya no era parte del patrimonio de Caja Progresa, que era lo único que había nombre de Caja Progresa. Entonces, Hacienda lo embarga por siete millones y lo venden dos. Cuando había una solicitud por parte de nosotros, del comité liquidador, del movimiento de socios, que Hacienda nos lo dieron como dato. Correcto. Digo, esta es una parte importante porque siguen existiendo argucias legales para poder tratar de esquivar los efectos jurídicos que tenga precisamente el procedimiento que está enfrentando. aparte de esta propiedad, ¿han visto algún otro movimiento en algún otro de los inmuebles que están a nombre de Caja Progresa, aparte de este edificio en lo particular? No, este era el único que estaba a nombre de Caja Progresa. Sí hay ahorita detenidos varios inmuebles que estaban en proceso de embargo, de embargo, por parte de los juicios que había empezado Lidia Arbizo. Se logra parar estos inmuebles para que queden en la carpeta de investigación penal y se deslinden responsabilidades. Y de ser viable, recuperar esos inmuebles y acreditárnoslos como Caja Progresa para que sea parte del patrimonio con el que nos vamos a reparar el daño a los socios. Mira, estamos pidiendo a través de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato que por favor le pidan al señor Procurador que nos dé una cita, porque al señor Procurador siempre hay que perdírselo así como que por favor puede atender. Estamos pidiendo la intervención de la Secretaría de Gobierno para ver una cita con el Procurador y de poder definir exactamente cuáles son las etapas que nos faltan penalmente y cuál es el procedimiento para que estas propiedades puedan también pasar a nombre de los defraudados de Caja Progresa. Ese es por un lado. Por el otro, hice un llamado también a no votar por Gerardo Sánchez y te voy a explicar por qué lo hice, Javier. No, es así como que me la venté nada más porque se me ocurrió. Recordarán, Tobito y tú, que hace mucho yo dije que no nos querían recibir las denuncias penales y había habido la intervención de una diputada en aquel entonces, en el 2012 al 2015, una diputada, Petra Barrera Barrera de Victoria Guanajuato. Victoria Guanajuato es el lugar de origen donde nació Lidia Arbizu y ella a mí, a mí en lo personal, de manera directa, me dijo que le había dado dinero para su campaña y que de ahí le iban a proteger y ahí se mencionó a Gerardo Sánchez. Entonces, es por eso que ahora me preocupa porque nuevamente va como candidata a diputada Petra Barrera Barrera y casualmente el senador Gerardo Sánchez que ahora dice estar muy preocupado por todo lo que sucede en Guanajuato y que está queriendo ser gobernador para ver por todos los guanajuatenses y por todos sus problemas, pues le recuerdo que hay más cajas en todo el estado pero que son pequeñas y no han podido hacer la unión que tuvimos en Dolores Hidalgo, pero al menos en el estado de Guanajuato hubo el fraude en seis cajas. Una que recuerdo mucho fue Nueva Alianza de Irapuato y obviamente Caja Progresa. Entonces, cuando pudo hacerlo, cuando le mandé correos, e-mails, llamé con sus particulares para que como senador nos apoyara, nunca lo hizo y los únicos senadores que nos apoyaron fueron los del Partido del Trabajo y Alejandro Encinas, de Oaxaca y de la Ciudad de México. Sí, tuviste que irte a México para buscar el apoyo. Claro, teniendo aquí senadores. Entonces, es por eso que quiero hacer evidente que cuando tuvieron en sus manos poner un granito de arena para ayudarnos, no lo hicieron. Correcto. Digo, esa es una parte importante porque ya en este momento el asunto está ya en las instancias judiciales. Por cierto, ¿cómo está el asunto de los ahorros, Maricarmen? Esa parte también es importante. ¿Hasta dónde se ha podido restituir parte de los ahorros a los socios de Caja Progresa? Solamente se va a poder hacer cuando recuperemos las propiedades que están inmovilizadas y terminemos de cobrarle a la gente que debe, aquí también debe gente, y ahora que en el proceso del juicio sepamos exactamente a dónde se fue nuestro dinero, porque ese dinero se sacó de Caja Progresa y debe estar en un lado. Estamos hablando de cerca de 600 millones de pesos. Ahora que empieza el juicio, que todavía no lo puedo decir porque todavía no empieza el juicio, ahí va a saldar las investigaciones quién sacó el dinero o a nombre de quiénes escrituraron casas o terrenos y tendrá que deslindarse las responsabilidades. Entonces, parte de cómo podemos restituirle a los ahorradores es recuperando las casas que están inmovilizadas, cobrándole a los deudores y viendo en el proceso penal con la investigación del Ministerio Público quiénes fueron cómplices de este fraude y quiénes se llevaron el dinero. Por eso es que estamos pidiendo la reunión con nuestro cuidador. Ahora bien, Maricarmen, esto del destino del dinero, ¿a dónde se fue? ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿No salió en la auditoría del FIPAGO? No. La auditoría del FIPAGO, si recuerdas, se manejó muy... Muy opaca, ¿no? Muy opaca. Sí. No salió ahí. Sí salieron unos datos, sí salieron unos datos que alarmaron a FIPAGO. Salieron datos de que en la auditoría se veía una doble contabilidad. Recordar esto también que fue incluso causa de manifestación de tres días aquí en Dolores Hidalgo y tuvieron que venir los de FIPAGO donde sacan en una auditoría 4,228 socios y realmente los que nos estamos presentando con papel y con pruebas somos cerca de 1,300. Entonces ahí hay una diferencia de socios fuerte. También todos los que nos presentamos a FIPAGO, todos, absolutamente todos, teníamos direcciones y cantidades diferentes y eso habla de una doble contabilidad que pasa cuando hay irregularidades gravísimas. Así es, para esconder precisamente este tipo de operaciones. Así es, así es. Entonces, estamos nosotros volviendo a retomar el caso para pedirle de esta instancia de manera directa al procurador que nos expliquen con este nuevo proceso penal exactamente en qué paso estamos, en qué estatus estamos, porque no podemos estar indefinidamente con el juicio suspendido, ¿no? Así es. Y al final de cuentas es a quien le corresponde inmovilizar propiedades, revisar cada una de ellas, investigar el hilo precisamente del dinero, ¿no? Digo, está perfectísimo que los socios de Caja Progresa o socios todavía de Caja Progresa pues estén como tú, pues evidentemente peleando por lo que es suyo dentro de este proceso, pero creo que caminaría mucho más rápido si fuera un poco más diligente la procuraduría, ¿no? Voy a decirte algo, Javier, que pocas veces lo digo porque lamentablemente tú como periodista que es también un gremio al que se ha visto muy afectado por la violencia, los que son periodistas o los que somos activistas lamentablemente hemos sido incluso hasta amenazados, ¿no? por nuestra actividad, pero cuando hay fraudes de esta magnitud y que la economía o deja de circular tanta cantidad de dinero en una región, en un municipio, primero, se oprime la economía, deja de haber el flujo de dinero para comprar, para vender, para satisfacer necesidades personales y básicas. Dos, cuando tardas tanto tiempo, tantos años en tratar de llevar a alguien a la justicia, pues entonces empiezas a ver que a lo mejor no hay estado de derecho o que no hay garantía de llevar a la justicia a alguien o que es tanto el tiempo que ningún ciudadano común podría estar llevando un juicio de esta magnitud como la que nosotros llevamos ya de tres años y que yo le agradezco a la gente y a los desahogados que estén unidos todavía y que estén queriendo llegar hasta las últimas instancias legales. ¿Por qué se va a hacer un esfuerzo? ¿Mantener la llama viva mientras no se esclarezca qué fue lo que ocurrió con ese dinero? Claro, porque si no llegamos al juicio a una sentencia, el otro mensaje que estaríamos dando es de impunidad y así como están las cosas en el Estado, en el país, pues es un mensaje pésimo por parte de las autoridades, de las leyes y de todo el mundo de decir, tardaste tres o cuatro años en llevar a la justicia a esta persona y luego si hubiera una sentencia que no fuera favorable a nosotros por la imagen y la percepción de impunidad, que de por sí ya es muy grave, entonces estamos hablando de que cualquiera puede hacer lo que quiera en el Estado, algo que llevarte a la justicia, tarda mucho tiempo, cuesta mucho, te tienes que desgastar, te tienes que a veces hasta desistir y si llegas al final y no hay una ascendencia favorable hacia la gente que fue violentada con todo y pruebas, pues el mensaje es de impunidad. Así es. Bien, finalmente Maricarmen, pues lo que estamos observando y creo que este pronunciamiento referido a Gerardo Sánchez, pues también ubica en qué momento se encuentra la Asociación de Desfrazos por Caja Progresa porque se volvieron finalmente una entidad visible en la agenda pública de Dolores Hidalgo e inclusive en algunos otros puntos del Estado para precisamente ser un ejemplo de organización ciudadana, de enfrentar finalmente la agenda pública que estaba más bien monopolizada por los políticos, por los partidos en el poder y de alguna manera ya esto ayuda muchísimo a que este tipo de cosas se debatan en lo público. ¿Cuál serían digamos las premisas que tendría la Asociación de Desfraudados por Caja Progresa de cara al proceso electoral, María Carmen? Vivimos en una sociedad que todavía aunque vamos avanzando todavía le cuesta trabajo involucrarse de lleno en este contexto político que vivimos en México. Claro, te cuesta trabajo porque cuando nos ven y dicen todavía no logran nada, o sea, el hecho de que los políticos nos volteen a ver tienen que pasar tanto y luego aparte sabes que es algo muy lamentable que cuando hay algún activista o cuando hay algún movimiento social que dice y pone el dedo en la llaga en algún punto lo primero que dicen es que esta persona es muy revoltosa. ¿O quiere algo? O sea, tratan de de desestimar, de minimizar las cosas cuando deberían de asumir una posición de decir a ver qué está pasando ahí vamos a investigar, vamos a ver si efectivamente este movimiento tiene bases, es algo real, pero no, no, los políticos les incomoda que les hagas crítica, les incomoda que les exijas, les incomoda que les digas oye, tú debiste haber tomado cartas en el asunto y no lo hiciste, y no lo hiciste, ¿no? Entonces, me parece que en este momento Caja Progresa el movimiento lo que está haciendo que además fue una decisión de asamblea que se tomó el 21 de enero fue dejar muy marcado que nuestra lucha ha sido genuina, tiene una base, hemos dado pruebas, ha sido de muchísima gente, no somos ni dos ni tres, ha dañado mucho a la sociedad en Dolores y Dalgo porque unos han perdido casas, se les han embargado o hay gente que ha perdido hasta la vida por esta situación de Caja Progresa y que lo menos que lo menos que podemos decir es a la gente de los ciudadanos decirles tengan mucho cuidado por quien votan, no nomás por la identidad partidaria, tienes que ver el perfil y el proyecto y el actuar de esta gente. Así es. Que están pidiéndote ahora el voto, ¿no? Sí, por supuesto, digo, y el hecho de que varios candidatos empiecen ya a buscar estas organizaciones ciudadanas que cuando tenían el conflicto en su clímax no se acercaron pero ahorita ya que están capitalizados o que están conformados como una asociación pues bueno, sobrarán ahí los partidos o los políticos que se acerquen, ¿no? Sí, claro, tienen la obligación de acercarse, tienen la obligación de ver qué está pasando con la ciudadanía y si estamos como te digo, ahorita nuevamente retomando el asunto con la Secretaría de Gobierno para solicitar la atención de la Procuraduría porque también recordar que tuvimos un encuentro con el gobernador que cuando el gobernador nos vio bueno pues se dio cuenta que algunos de sus gentes no le estaban informando bien de la situación. Así es. Ser cierto secretario que ya no está en funciones. Sí, que yo siempre dije que era un excelente notario. ¿No? Ok. Entonces, ahora con esta nueva secretaría hay una nueva comunicación pero tampoco podemos estar en comunicación y en muy buenos términos toda la vida. Hay que tomar decisiones y hay que dar una salida a esta situación. Digo, pues debería de ser una relación más halagüeña considerando que el actual secretario de Gobierno fue ombudsman, fue procurador de los Derechos Humanos Gustavo Rodríguez Junquera, ¿no? Así es. Entonces, por eso es que estamos retomando la... Bueno, no hemos dejado de tener pláticas con la gente de Gobierno del Estado de Guanajuato pero ya hay que concretar algunas situaciones y salidas para este asunto y por lo menos que nos tengan la atención de darnos la información de cómo va el proceso penal. De acuerdísimo. Corresponde a la propiedad de huilas, ¿no? Sí, pues sí, digo, si no abre la puerta Carlos Amarripa pues yo creo que Gustavo Rodríguez Junquera debería de, ¿no? Es lo que le estamos solicitando, que él intervenga ahorita para que el procurador nos explique y veamos qué es lo que sigue y cuál es la estrategia legal, jurídica que se tendrá que llevar por parte de la procuraduría hasta que esto ya pase realmente a manos de los jueces, ¿no? Correcto. Pues Maricarmen, te agradezco mucho en parte la reflexión, en parte la actualización de la información y sin duda alguna tu amabilidad siempre para recibir la llamada de Zona Franca. No, gracias a ustedes y saludos a todo tu obito y esperamos pronto tenerles noticias que sean buenas sobre todo para la gente del movimiento. Así es, estaremos pendientes Maricarmen, muchas gracias. A ti, bye.